Bienvenidos a todos, ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor Hugo, ¿Cómo se encuentran? Espero que todo bien, como siempre, un bonito día, un buen fin de semana, hoy sábado veinticinco de marzo dos mil veintitrés, espero que estén todo bien, con esa actitud mental positiva, y continuamos con este tipo de videos, a través del canal Víctor Hugo, donde siempre vamos recorriendo algunos lugares, aprovechando como siempre nuestros tiempos libres, y para poder ubicarnos, ahora me encuentro en el cruce de la avenida Separadora Industrial, y lo que es la avenida Primero de Mayo. En videos anteriores, ya un video anterior hemos hecho el recorrido respectivo en esta zona, y volvemos a esta parte, para ver cómo se encuentran los avances, lo que es el mejoramiento de esta zona, con respecto a la construcción de pistas y veredas, a cargo de la municipalidad de Villa El Salvador. Por este lado está la asociación de comerciantes del mercado sectorial número uno, del sector ocho, y por este lado está el mercado Jesús de El Salvador de Llana Villa, y por esta parte está pasando uno de los trenes Metrópolis nueve mil, de la línea uno del metro de Lima, en dirección a la estación Parque Industrial, y luego ya la última estación, la estación Villa El Salvador. Vamos a hacer el recorrido por esta parte, para que puedan apreciar cómo se encuentra, recordarán hace muchos años, acá también había un puente, me acuerdo, color azul, recordarán, por acá había un puente, ya está desmantelado, y por este lado está el otro puente Petronal, que también ha sido remodelado, ya meses atrás. Vamos por esta parte, ya que vamos viendo cómo va cambiando la zona, ya que va a haber acá varias pistas, varios carriles. Esta es la parte de Mercado Comunal Jesús El Salvador de Llana Villa, fundado en el 28, también en el 1978. Acá hay una serie de ferreterías, negocios, negocios al frente también, bueno, está lo que el mercado sectorial número uno. Esperemos que con construcción y mejoramiento de la zona, todo esto vaya para bien para los pobladores de la zona acá del sector 8. Va a haber una pista central y las pistas auxiliares, las vías auxiliares. A mi espalda, hemos partido de la avenida separadora industrial, ya los autos cuando quieren continuar por la avenida 1 de mayo, con respecto, como están las líneas, las vías del tren, de la línea 1, pues van hacia la derecha, doblan, bueno, hacen en U e ingresan la avenida separadora industrial y luego ya continúan y siguen de frente por la avenida 1 de mayo, la cual llega hasta la antigua Panamericana Sur y claro, la Panamericana Sur, pasando previamente por el mercado Unicachi, Mega Plaza Unicachi y diversos lugares. Acá están colocando el material respectivo, para lo que será la futura pista, el volquete, y se aleja. Vámonos ya, la avenida Pachacútec, ya que al cruzar la avenida Pachacútec, ya es el distrito de Villa María del Triunfo. Bueno, aquí hay una escalera para poder subir, vamos por acá, ya que tenemos que ver también, hacer una, como dicen, unas vistas de parte de esta obra. Ya va dando, se va, ya va tomando forma. ¿Qué recuerdos tienes? Amigo poblador, amigo o vecino, acá del distrito de Villa Salvador, de años, ahora sí ya va, se va a contar con una, una serie de pistas. Tenemos también la avenida Capedro Huilca también, que hay un mejoramiento interno de toda esta zona, que prácticamente, bueno, al frente, cruzando la avenida Sepúlveda Industrial, es el sector uno, ¿no? El sector uno y el sector ocho, colindan, son vecinos. Y toda esta parte, en general, son de, correspondiente al parque industrial, y bueno, ahí también son urbanas, zonas de diversos negocios. Aquí ya, al menos, ya está tomando forma, ya está todo material dispuesto. Había un letrero informativo de la obra, bueno, ahorita ya no está, por ahí está, en el poste, pero, para poder leer en qué consiste. Entonces, esta es la avenida Pedro Huilca, llega hasta la avenida Mateo Pumacagua, ya, y cruzando ya el distrito de Villa María, el triunfo. Entonces, va a ver que ahí hay una pista, la segunda, acá la central, una tercera y una cuarta. Encienda ya, avenida Primero de Mayo, Manzana 11, 236 A. Recuerden que la avenida Primero de Mayo cruza la ruta A, que, bueno, tanto la avenida Central, Revolución, luego cruza la avenida Los Álamos, luego la avenida, la ruta B, llamada avenida, la avenida Micala Bastida, luego la ruta C, la avenida Mariano Pastor Sevilla, luego la ruta D, ya la ruta D, no, de ahí ya no hay ruta D, porque el primero de Mayo, porque la ruta D y E está en el Sol, no hay ruta D ni ruta E, que la ruta D y E, podemos decir que terminan, o inician, podemos decir, en la avenida El Sol, ya sigue de frente a la avenida Primero de Mayo, y llega hasta la carretera Panamericana Sur, altura de la playa Conchang, perdón, no es playa, playa Venecia, perdón, playa Venecia, esa zona es playa Venecia, porque después viene playa Barlovento y más adelante ya la playa Conchang, vía límite con distrito de Lurín, ya saben, es decir, vía El Salvador, limita con San Juan de Miraflores, vía María del Triunfo, por la parte, es decir, norte, al sur, está con el distrito de Lurín, y vía María del Triunfo, acá al este también, vía María del Triunfo, y al oeste con el Océano Pacífico, Mar de Grau también, o Mar de Grau, ¿no? Ya seguramente cuando terminarán las obras, ya puedes enterarte a través del Facebook de la Municipalidad de Villa El Salvador, ahí ya nos darán, seguro, la noticia de lo que es ya el tiempo de culminación de esta obra. Bueno, por acá ya han avanzado en retirar, bueno, aquí había bastante escombros. Ya están de esta manera. Bueno, frente ya está la zona de Tabla de Durín, la zona de Julio César Tello, también un colegio, si no me equivoco, Julio César Tello. Acá hay muchos cables, también muchas, lo que hay las torres de alta tensión. Y hasta aquí, vamos a decir que hemos llegado a la primera cuadra, al inicio de la avenida Primero de Mayo. Esperemos que también haya comunicación, que puede entrarse de la avenida Pachacutec directamente aquí a la avenida Primero de Mayo. Por ahí hay un local de reciclaje, que es la avenida, la auxiliar de la avenida Separado, perdón, de la avenida Pachacutec. Sí, acá falta que la avenida continúe, claro, se espera que continúe aquí, ya para que puedan ingresar los autos directamente a la avenida Pachacutec. Y así haya una mejor comunicación e integración entre las vías. Claro, porque acá, miren cómo está acá, todavía está. No pensaron en la integración de las avenidas. Bueno, tienes que romper acá para que pasen los autos. Están los casardineles. Está como todo cerrado aquí, pero bueno. Todo esto ya mejorará, esperemos, ¿no? Porque es que se contemple esta parte. Y la zona también. Y si enfocamos lado derecho. Bueno, acá hay lastimosamente basura, no voy a enfocar la basura. Pero sí. También una observación. ¿Recuerdan el mejoramiento de la avenida Pachacutec? Se sembraron varios árboles. Lastimosamente, no se está regando. Se nota que no lo ha regado. Sembraron varios árboles. Al parecer los del frente sí, pero aquí, muchos árboles están olvidados. Esperemos que los rieguen. Pues, aviso a la municipalidad, Lima, la escuela de Vía Salvador. Vemos que están abandonados. Vemos que están abandonados. Vemos pasar a una unidad de la cinto también. rumbo a su paradero final, vía Salvador, la unidad de Velasco. Como decía, bueno, tenemos que rieguen porque es una costumbre de sembrar, sembrar, sembrar. Pero no se da el mantenimiento respectivo. Es una pena. Bueno, acá sí veo que no va a haber continuación, al parecer. No sé quién el tiempo lo dirá, por si está la grabación. En la cual, qué tal, qué tal. En la cual, la avenida, primero de mayo, va a haber la continuación aquí. Pero acá no va a haber, no va a haber la continuación debido a, bueno, a esta parte que está cerrada. Pero sí, va a haber la parte correspondiente a esta zona en la cual vamos viendo que hay una forma, una entrada, una forma de unión entre el primero de mayo y esta avenida, la avenida industrial. Muy bien, amigos, entonces, hasta aquí el presente recorrido. Muchas gracias por acompañarme hasta este punto. Me voy a despidiendo y será hasta la próxima. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Gracias por ver el video.